¡No más desahucios! ¡No más mentiras! ¡No más desahucios! ¡No más mentiras! ¡Mira qué valientes! ¡Desahuciando a la gente! ¡Mira qué valientes! ¡Desahuciando a la gente! España y desahucia. Por eso estamos aquí reunidos. No queremos que la gente se quede en la calle. Queremos derecho a la vivienda digna. ¡El próximo desahucio! ¡En la curia idea! Que la gente no se quede en la calle, porque hay casas vacías. Por ello pedimos que entren en razón de una vez por todas. Ni una persona más en la calle, ni una casa más vacía. ¡Sí se puede! ¡Ni gente sin casa! ¡Ni casa sin gente! Y seguiremos en la lucha. ¡Próximos! ¡Esperamos a todos y os damos las gracias!